Un evento muy bonito, acabamos a las 5 de la mañana Salud para el Chapaco y Quito Ya está llegando la gente de Pia de Jorah Romero Ya nos están acompañando, muchas gracias Gabriel Y se acorde un abrazo a toda la vida de la organización Rodríguez Buster Gente de Zanahuaqa, la gente de Zanahuaqa, Estado de México Bueno mis amigos vamos a bailar con los demás sabrosos Dentro de la música romántica poblaca Para aquellos que les gustan los cabotes Vamos a bailar algo romántico poblano Y no cabe duda que es la agrupación de Puebla Yo lo considero a mi juicio criterio Y me apaso las meticiones que me hacen cuando voy a trabajar Me miren muchísimos temas de ese grupo comunista, el grupo casado Estaba yo comiendo allá parito unas salidas Pienso a Rosas y me dice una familia Por favor Jorge vamos a entrar, pero pongan es un tema Que a nosotros nos gusta mucho Claro que si, ahora si vamos a conversarnos Y digamos en especial para la familia Mendoza Que ya nos acompaña Ellos son de Morelos Y vamos a dedicar ese tema del grupo casado De los temas románticos Porque al ratito también vamos a poner un tema De los temas nuevos de estreno del grupo casado Vamos a bailar, se llama ese título Ese tema se le puso perdón para la gente de la colonia Para el menudo Por favor, si no se le puso perdón para la gente de la colonia